Atención a toda la tripulación Están en territorio colombiano ¡Arriba los españoles! ¡Los rojos! ¡Muy bien! Los pañuelos azules Y los de amarillo ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esa foto va a quedar una rechima ¡Miren! ¿Cómo dicen? ¡Muy bien! Es hora de que usted saque la cámara Que usted saque su teléfono hoy Lo pongo en Snapchat ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!